...de una entidad internacional que se llama Promodel, no sé si ustedes la escucharon. Promodel vino aquí a Guatemala, por mucho tiempo hizo un estudio y realizó un montón de herramientas en base a no solo la propuesta de un municipio, sino a un montón de municipios. Entonces, todas estas son propuestas para el buen funcionamiento. No quiere decir que por fuerza lo que está aquí escrito sea común. Esto es una consultoría que hizo, creo que fue por parte de las Naciones Unidas, ellos vinieron y estudiaron un montón de municipios y ahorita ya no están en Guatemala, pero dejaron un montón de herramientas las cuales pueden hacer que el sistema de consejos de desarrollo funcione nuevamente. Pero acá hay funciones que proceden y funciones que no. Entonces, solo es cuestión de agarrar ese esquema, utilizarlo conforme la realidad del municipio para poder ejecutar de una buena manera estas comisiones. Entonces, respecto a las comisiones, perdón que las vayan a hacer un poquito aquí rápido, pero lo importante es que tengamos estos temas generales para que si existe la otra actitud en la cual se van a nombrar las comisiones, tengamos claro el panorama. Por supuesto, a la hora del funcionamiento se van a ver otras circunstancias, las cuales van a ir regulando con y van a ir pasando el tiempo. Lo importante de todo esto está que a la hora de que se haga la comisión, los que en ella participen sean gente muy responsable, propositiva, proactiva, que quiere el desarrollo del municipio. En esto quiero decir que el funcionar del CONMUDE no es solo la responsabilidad de algunos, es de todos. Y aquí en las comisiones donde vamos a ver realmente qué responsables somos ante las emociones del municipio. No es cuestión de que se asusten, solo es cuestión de que terminas el asunto que les dieron y lo ejecuten de buena manera, tomando en consideración que la municipalidad les va a aportar el apoyo técnico con la DMP. Y si tienen alguna cuestión que es un poquito más grandecita, se pueden utilizar las entidades de gobierno, las cuales establece que tienen 30 días para contestarles. Pero sobre todo, también en este caso solo de aportación, es necesario que siempre prevalezca la participación ciudadana. Y al final de cuentas, en estos espacios, es para ustedes y ustedes tienen que vivir y hacer que esos espacios sean frutos de una forma responsable.